Música Breve reseña histórica de la fundación de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Chichoyalto Según documentos encontrados dentro de la dirección de la escuela empezó a funcionar aproximadamente en 1954 iniciando las clases con una docente nada más después toma posesión la profesora Amparo Barrios con el transcurso del tiempo logró su traslado y toma posesión la profesora Trinidad Victoria todos estos movimientos ocurrieron en los años 60 más tarde se retira la profesora y toma el cargo la profesora Lidia García que posteriormente es trasladada a su tierra natal a mediados de los años 70 seguidamente por órdenes de la Supervisión Departamental de Chimaltenango toma posesión como maestro practicante el profesor Francisco Alemán al finalizar dicha práctica el profesor abandona la escuela posteriormente en los años 1977 toma posesión el profesor Alejandro Cumbres esta es una primera parte de la historia de nuestra querida Escuela de Chichoyalto que gracias a las gestiones, al apoyo de diferentes instituciones de las autoridades de esta comunidad como de la autoridad de nuestra escuela nuestras autoridades municipales pues se ha dicho y se dice de que esta escuela es modelo vamos a darle el tiempo al profesor Maynor Adolfo Shafotajú él es el director de nuestra escuela el tiempo es tuyo para las palabras de bienvenida buenos días niños buenos días niños ¿cómo estamos? ¿felices? muy felices a todos y a todas señor gobernador departamental en representación del presidente de la república a los representantes de la municipalidad al señor alcalde auxiliar a los señores del COCODE a los señores del comité de educación al personal docente a los padres de familia quienes están presentes y a todos los que estamos presentes acá sean bienvenidos y bienvenidas es una historia grande lo que hay que escribir y lo que se está escribiendo alguien decía un anciano decía sueño esto y soñó pero ese sueño se está dando realidad parte de la historia de nuestra escuela se inició bajo un aguacatán aquí y es la escuela que lleva más de 50 años de atender acá hoy sigue este proceso gracias al trabajo de las autoridades valoramos el trabajo de las autoridades quienes han estado pasando y quienes están actualmente por la gestión que ellos realizan y también el trabajo que realizan las autoridades municipales y departamentales esto es parte del aporte de nuestros impuestos que hoy regresa y si todos apuntáramos para la educación el desarrollo de Chichoy Alto el desarrollo de Pasún el desarrollo de Chimaltenango el desarrollo de Guatemala será mejor en nombre de la escuela agradecemos por este trabajo que se inició realmente nos motiva y nos compromete a nosotros como maestros de dar lo mejor algo muy importante en una reunión que se dio una persona decía la escuela de Chichoy Alto es una escuela modelo y gracias al trabajo de ustedes señores gracias al trabajo de todos yo creo que esto va a seguir y esperemos de aquí a un par de meses ya tener la actividad ya de inauguración lamentamos mucho que no vino el señor alcalde municipal pero eso es muy importante y gracias a los que están presentes yo creo que esto compromete a la comunidad también de ser mejor así de que siéntase en casa señor gobernador departamental a los representantes de la municipalidad todos los que estamos acá somos una familia así de que Dios le bendiga sean bienvenidos la intervención de la alcalde auxiliar don Efraín Pérez muy bien en esta mañana primero es de darle gracias a Dios por el don de la vida que nos da a cada uno también así le damos gracias al señor gobernador al representante de la municipalidad a la licenciada a los señores que se hicieron presente al comité COCODE educación auxiliatura a los niños a todos los que estamos presentes pues como autoridad pues decimos y estamos muy felices por este proyecto porque sabemos de que es un compromiso también como autoridades que cuando uno llega de repente es por un año nada más dos años pero igual es un compromiso y los vecinos siempre están encima y qué van a hacer y qué están haciendo verdad pero gracias a Dios primero por la oportunidad que nos da y también al señor gobernador por el apoyo también al alcalde municipal que no vino pero también es el apoyo de él verdad y a todos los que hicieron un esfuerzo para poder llegar a realizar este proyecto ya que hoy estamos en un día tan especial como comunidad de Chichoy Alto así es de que yo creo con esas palabras y pues muchas gracias y yo digo que vamos a darle fuertes aplausos pero al señor de señores que él se merece todos los que estamos presentes démosle un aplauso a nuestro Dios Todopoderoso muchas gracias por el tiempo Muchísimas gracias a nuestro alcalde de esta comunidad de la aldea de Chichoy Alto Asimismo le damos el tiempo al presidente del COCODE él es don José para que él nos dirige algunas palabras en primer lugar damos gracias a Dios porque la vida que nos ha dado ese día tan especial señor gobernador la licenciada también los acompañantes que viene el alcalde municipal que hoy se presente pero sabemos que viene el equipo también verdad también maestros niños en general alcalde auxiliar COCODES Comité de Educación tengan buenos días a todos la verdad de que estamos felices en primer lugar a Dios porque él permitió estamos acá este día muy especial y también estamos felices porque por nuestro proyecto ha salido estamos agradecidos porque también hay necesidad de la comunidad realmente hay necesidad y también nos molestamos al agradecer también al presidente de la república sabemos que él es el que también el parte del proyecto el primer lugar también el gobernador departamental también el alcalde municipal su corporación y la licenciada que está encabezando del proyecto gracias de verdad que le felicitamos también el trabajo que han hecho las comunidades sabemos que ustedes han trabajado fuertemente las comunidades también felicitarles también y animarles el trabajo que han hecho por nosotros las comunidades en los áreas rurales también estamos felices porque sabemos de que es un día muy especial para nosotros nuestro proyecto que ustedes pues yo pues realmente estoy feliz porque también fui a molestar a la licenciada sabemos de que ella está en este proyecto molestándolo cada rato cada pocos yo paso y realmente que ella también luchó por el proyecto que ha salido entonces el motivo de nuestro estamos aquí presentes todos por la primera piedra de nuestro proyecto que ellos nos van a decir cuándo va a empezar mañana o pasado cuándo ellos traigan la ellos lo traigan entonces sobre la petición de nosotros que tenemos pues ellos nos dejan el día que piensen el trabajo entonces estamos agradecidos porque el motivo es de la primera piedra entonces estamos bien estamos felices entonces eso es mi única palabra que tengo y muchas gracias muchas gracias por las palabras de don José de don José de don José